El primer libro que leí es de una autora que llevo mucho tiempo queriendo leer es Edith Wharton y esta autora tiene tantos libros que me interesan que muy bien no sabía por dónde empezar pero la portada de este libro siempre me llamó mucho la atención así que al final me decidí por las hermanas Bonner y quiero caserte bastante porque yo tenía una idea preconcebida de lo que escribía esta autora que a lo mejor luego en sus otras novelas es así, pero me imaginaba una historia más de la clase alta de la sociedad, de grandes vanidades, de gente como de postín, de aparentar y ese tipo de historias que luego tienen de fondo una crítica a ese tipo de vivencias tan ridículas pero no ha sido así, este libro no tiene nada que ver con eso la historia nos va a hablar de dos hermanas que tienen una modesta mercería en Nueva York y que viven un poco pues al justo, ganan lo justo para no morir de hambre pero sin poder tener grandes lujos, de hecho no tienen ninguno y siempre tienen que vender las poquitas cosas que pueden ser de lujo para sobrevivir El caso es que estas dos hermanas, la mayor Anelisa y la menor Evelina son muy diferentes y me recordaron un poquito la idea inicial de Sentido y Sensibilidad de que una era más racional y la otra más emocional y creo que es así, que la idea inicial se parece mucho a Sentido y Sensibilidad aunque luego ya no tengan nada que ver pero me gustó mucho ver esa diferencia entre las hermanas en su forma de ser y sus personalidades El caso es que será el cumpleaños de Evelina y Anelisa decidirá juntar unos ahorrillos que pueda tener y hacer un esfuerzo por recalcar a su hermano un reloj ya que era una de las posiciones que en su vida tuvieron que tuvieron que vender El relojero que le venderá el reloj a Anelisa será una pieza fundamental en sus vidas ya que primero Anelisa a conocerlo y luego Evelina las dos quedarán de alguna manera no sé si enamoradas las palabras pero sí como encaprichadas por el hombre como que habrá algo en ese hombre que les atraerá a las dos Pensé que la historia iba a girar en torno a las dos hermanas enamoradas del mismo hombre y como luchan por él como entre ellas se rompe algo por culpa del amor pero no es para nada así me gustó mucho más ver la unión entre hermanas y como la ausencia de una afecta a la otra y viceversa y eso me gustó mucho me gustó mucho que el libro va sobre el amor de hermanas y no sobre otro tipo de amores y me pareció muy bonito me pareció muy bien creado la atmósfera me encantó creo que eso quizás sea uno de los puntos fuertes de Deep no lo sé porque solo he leído esa novela pero en esta creo que estaba muy bien creada esa mercería, esa pequeña mercería no sé, es de esos escenarios que están tan bien creados que casi que puedes percibir el olor, ¿no? de lo que te está contando y no sé, a mí eso me gustó mucho el segundo libro que leí ha sido una amiguita decepcionante pero antes que diga qué libro es voy a decir que me parece buen libro que me gustó que me parece un clásico indispensable para que no me saltéis con el cuchillo a matarme pero no me gustó tanto como pensé que me iba a gustar lo típico, ¿no? las altas expectativas al final pues hace que no disfrutes tanto de la historia y yo creo que es un poco lo que me ha pasado el libro en cuestión es Frankenstein de Mary Shelley y como digo me ha faltado un poco para que yo considerara la historia redonda del todo no hace falta que explique de qué va la historia porque quien no la conozca ya es hora de hacerlo pero bueno os voy a contar un poquito lo que he sentido al leer el libro la idea me parece espectacular me parece que es una idea súper original para la época me parece que tuvo que ser un boom en el momento y un impacto que una mujer tan joven además escribiera esa historia le dirá tanta profundidad a los personajes es un libro muy interesante por la reflexión constante de si realmente las personas malas que hacen cosas malas son así por nacimiento por cómo han nacido en el momento que han nacido simplemente la sociedad los convierte en eso no sé a mí me parece una crítica muy interesante porque yo creo que a día de hoy estamos muy habituados a cada vez que alguien ha hecho algo horrible se justifica un poco de que su infancia ha sido dura o se va al pasado del porqué al inicio del porqué se convirtió en eso estamos muy habituados ya a eso pero creo que en esa época sacar ese debate creo que fue muy interesante o tuvo que serlo y yo creo que de ahí la trascendencia a nuestros días creo que las adaptaciones pierden un poco el debate y se van solo por la parte terrorífica que también tiene pasajes terroríficos y aunque a día de hoy con la lejanía a lo mejor a nosotros no nos puede parecer tan terroríficos creo que es de ley conocer el mérito de crear según qué circunstancias que realmente incluso leyéndolas ahora pueden darte un poco de reparo creo que es un libro que se lee muy fácil para ser un clásico creo que es muy cómodo de leer no es largo realmente casi todo lo que puedo decir del libro es positivo pero no me impactó como yo pensé que me iba a impactar el protagonista me cayó terriblemente mal el doctor Frankenstein me cayó muy mal me parece que es un personaje que está todo el tiempo en un punto así muy pusilánime como todo el tiempo ha sido ser la víctima ha sido ser desgraciado cuando realmente no es víctima ni es un desgraciado simplemente es una persona egoísta que juega a ser Dios y que juega a hacer y deshacer en su vida lo que da la gana cuando le da la gana y aún teniendo las herramientas para parar toda esa vorágine de asesinatos y maldad no lo hace porque no quiere y me parece un personaje horrible aunque el personaje de la criatura me gustó tampoco terminé de empatizar al 100% con él a mitad de novela la primera parte me encantó y me gustaba muchísimo pero luego me estoy siguiendo cosas que es imposible que te hagan empatizar aunque la entiendas hasta cierto punto y no sé tampoco me gustó mucho el final yo me esperaba que el final fuera un poco más impactante o al menos que la venganza fuera un poco más no sé no tan evidente o no tan clara que vuelvo a decir lo mismo lo estoy comentando desde el punto de vista de 2020 en la época no lo sería pero claro yo lo he leído en 2020 entonces el grado de disfrute que he tenido con la novela no ha sido tanto entonces me da pena porque creo que es una novela súper interesante que todo lo que pueda decir de ella es bueno salvo eso que no me ha parecido tan redonda como esperaba que me iba a parecer el tercer libro que leí fue realmente un cómic y es Pollo con Ciruelas de Marjane y Satrapi ya sabéis que en enero me enamoré de Marjane con Persepolis y Bordados y si bien Pollo con Ciruelas no me ha parecido tan bueno porque no tiene esa crítica social de fondo que yo disfruté tanto de los otros dos sí me parece que es una joya también la historia va sobre un hombre que al tener una discusión con su mujer esta rompe su tar que es una especie de violín que es el instrumento no base de la vida de este hombre este hombre es músico y dedica su vida pues a hacer música el caso es que este hombre entrará en una depresión al no encontrar un sustituto para este instrumento que le llevará a querer morir esta es la en principio la premisa es esta no estoy desvelando nada ante toda esta premisa que parece muy extremista vamos a ir viendo poquito a poco episodios de su vida tanto en el presente como en el pasado que nos van a ir descubriendo que hay mucho más detrás y que no es solo como una depresión que acaba de surgir sino que hay un trasfondo de muchas cosas y no sé me pareció muy guay siempre con el punto de drama y de humor tan característico que tiene Marjane y no sé el final me pareció espectacular no me lo esperaba para nada me pareció una maravilla y lo recomiendo mucho el cuarto libro que leí fue una pequeña joyita muy cortita que me encantó se llama Las dos ancianas de Belma Wallis y es como una especie de fábula realmente es como un cuentito una fábula que lo que intenta es pues despertar valores buenos he hecho una fábula de dos ancianas Sa y Chin Siak o algo así que pertenecen a una tribu de estas nómadas que vivieron en el norte de Alaska en esas tierras superárticas y de fríos tan fríos y en uno de estos inviernos helados el jefe de la tribu decidirá abandonar a las dos ancianas creyéndolas un lastre ninguno de los miembros de la tribu se podrá oponer por miedo a que ellos también sean abandonados y las dos ancianas serán abandonadas a su suerte sabiendo o creyendo y dando por hecho que sería como sentenciarlas a muerte el caso es que las dos ancianas lejos de deprimirse y de tirar la toalla van a intentar sobrevivir y van a luchar por sobrevivir y si tienen que morir morirán pues luchando pero se van a dar cuenta de que el ser humano no tiene límites y que el límite te lo impones tú mismo recuerda a veces cosas que aunque creamos saberlas y creerlas muchas veces las olvidamos y no hay límites realmente y yo creo que este libro lo demuestra es un libro súper bonito súper emocionante el final me emocionó muchísimo incluso echar una lagrimita porque es muy bonito y no sé yo lo recomiendo mucho eso va a leer en una tarde porque es muy cortito y yo creo que lo vais a disfrutar mucho el siguiente libro que leí no os puedo decir mucho de él en cuanto a trama porque realmente es una segunda parte y quien no haya leído la primera no quiero hacer un spoiler de la segunda pero bueno el libro en cuestión es Imperio de la segunda parte de las guerras del loto ya sabéis lo que os dije en el primer libro en el mes pasado que me gustó un montón que me pareció espectacular y que lo disfruté muchísimo por todo el universo que crea por toda la mezcla con el género del steampunk como mezcla todo lo futurista y todo lo de ciencia ficción con el jambón feudal como crea personajes femeninos súper fuertes personajes femeninos súper potentes y esto se repite todo en este libro este libro es creo que incluso mejor que el primero y normalmente no suele pasar pero este libro como que entra ya un poco en materia de lo que va realmente la trilogía y hay una especie de revolución súper guay no sé tiene mucha crítica social que no comenté en el primer libro que había crítica social a los digamos a estos gobiernos casi que de dictadura que realmente hacen un poco lo que quieren con las personas y en este libro se nota mucho más de ahí un poco la rebelión la revolución además me ha gustado mucho porque tiene ese punto a este tipo de sagas como Juego de Tronos donde hay muchos personajes y realmente todo el mundo puede morir de hecho muere mucha gente y no te puedes encariñar mucho de los personajes porque te los matan y eso siempre está guay porque te lo hace más realista aunque te dé pena que muera algún personaje sigo pensando que este libro está hecho para gente como yo porque tiene como todos los ingredientes que yo disfruto en las novelas en las cosas lo que sea y en esta novela además me tenga una pareja gay y ver una pareja gay en el Japón feudal en el género steampunk peleando con personajes súper potentes con personajes femeninos que entran en acción que pelean que no se esconden dentro de un hombre que no hay solo un personaje femenino que pelea y mil hombres sino que hay hombres y mujeres por igual no sé la crítica social de fondo como digo yo creo que todo es espectacular tiene muchos momentos que te llevan las manos a la cabeza y gritas que como como es posible que esté pasando esto y yo este tipo de libro lo disfruto mucho y creo que este libro es muy bueno para ello el siguiente libro que leí se llama La mala hierba de Agustín Martínez un matrimonio con su hija adolescente decide volver al pueblo de la madre porque se han quedado en paro ambos y no tienen manera de sustentarse así que deciden volver al pueblo a la casa de los padres de la madre no de la mujer de la pareja para un poco sobrevivir a esta época mala hasta que se recuperen un poco el caso es que un día unas personas entrarán en la casa cuando solo están el padre y la madre y matarán a la madre el padre quedará gravemente herido y aquí empezará pues la trama me gustó la novela por varias cosas la primera es que siempre me parece muy interesante cuando las novelas están basadas en un pueblo pequeño y está un poco esa crítica de como la gente se mete en tu vida como la gente sabe toda la mierda de los alrededores de toda la mierda que guarda el vecino bajo la alfombra pues realmente todo el mundo lo sabe que intentes incultarlo y aunque parezca a priori unos ambientes como muy de unión de que no pasa nada malo luego siempre está como esa cosa negativa de fondo y esas cosas secretos no secretos y no sé ese tipo de historias a mi siempre me ha llamado mucho la atención y me gusta mucho me parece muy guay este libro tiene algunas escenas que en relación a eso me parecen súper guays y que están como que dan como mal rollo como que realmente te hace plantar de cosas luego el misterio creo que está muy bien tratado quizás me hubiese gustado que hubiese personajes que se conocieran un poco más porque hay personajes que se conocen mucho pero otros personajes que son importantes para la trama se quedan un poco menos dibujados y eso es lo que me ha gustado porque se habla de muchos personajes pero realmente no salen ellos tanto ¿no? entonces me hubiese gustado que se hubiese parado más en detallar según qué personajes para que viéramos todos los personajes creo que refleja muy bien la sociedad actual ¿no? de cómo todo es un poco por apariencias del peligro que conlleva eso muchas veces me parece que es una novela que cumple mucho ¿no? lo que tiene que cumplir un thriller que son tensión una buena historia una trama que enganche un final que sea impactante no sé yo creo que lo cumple todo y además tiene un personaje femenino que se va a encargar un poco de investigar qué es de esos personajes que te resultan entrañables ¿no? un poco a lo Miss Marple de Agatha Christie pues de ese rollo ¿no? y a mí eso me gusta también con lo cual el autor tiene otro libro publicado que se llama Monteperdido que creo que tuvo más éxito que este así que me gustaría leerlo bueno y aquí viene la súper gran decepción el peor libro que he leído este mes de febrero con diferencia el libro en cuestión es El cazador de sueños de Stephen King ya sabéis que yo amo mucho 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 a Stephen King y he leído ya este creo que es el número 12 de sus libros que leo y si bien no todos me han gustado por igual y no todos me han parecido redondos a todos le aprobaba ¿no? y a todos me habían gustado por una cosa o por otra algunos más otros menos pero realmente todos me habían gustado y todos eran buenas lecturas este se ha quedado muy justo se ha quedado muy ahí ahí que si sí que si no ni fu ni fa y me da pena porque es de Stephen King pero sabía que el momento iba a llegar el cazador de sueños nos va a hablar de cuatro amigos que se van a ir de casa a la casa de campo de uno de ellos y de pronto aparecerá un hombre extraño cuando ellos se hayan separado de dos en dos para ir a comprar dos de ellos al pueblo y los otros dos quedarse ¿no? en la casa el caso es que este señor empezará a tener unos gases muy extraños y parecerá que está como enfermo no voy a contaros más porque no quiero desvelaros el por qué porque si os desvelo un poquito más una de las pocas sorpresas de la novela va a quedar en nada el caso es que las doscientas primeras páginas me gustaron mucho me parecieron muy interesantes y además me recordaron un poquito como a It ¿no? ese rollo de un grupo de amigos algo sobrenatural está pasando algo raro peligros error ¿no? me recordó mucho a It de hecho en el libro hay una conexión directa con It porque los portamanites también son de Derry y eso fue lo que más me gustó ¿qué pasa? que el libro tiene seiscientas páginas y las que me gustaron fueron las doscientas primeras luego el libro se va por otros caminos yo creo que la idea principal era muy buena como la estaba ejecutando hasta las primeras doscientas páginas estaba muy bien porque tenía momentos de terror súper guay pero de pronto el autor yo no sé qué hizo se fue por donde le dio la gana empezó a meter un rollo militar que no iba a ningún lado hubo capítulos muy aburridos y larguísimos que tampoco te llevaban a ningún lado primera vez que tengo con King la sensación esa de que la mitad del libro es relleno mira que he leído libros largos de King como It que tiene 1500 páginas y en ningún momento he sentido relleno pero este libro tiene muchísimo relleno y no sé por qué la intención de alargar un libro sin necesidad el final para no variar que es el talón de aquí desde Stephen King no tiene sustancia es súper plano súper poco intenso así que nada sabéis que amo a King esto ha sido un poco el lastre de las lecturas que he hecho de él pero bueno espero que la siguiente suba otra vez para arriba y el último libro que leí en marzo es Una habitación propia de Virginia Woolf yo llevaba mucho tiempo queriendo leer a Virginia porque es de esas autoras que bueno que tienen ese aura feminista que a mí me llama la atención y que creo que es importante leer además por supuesto de que es una autora clásica que bueno que todo el mundo te recomienda de que es una autora que es necesaria leer tenía mis miedos porque había leído muchas cosas de ella y a posteriori me he enterado de algunas cosas de su carácter y de su forma de ser que no me gustan tanto pero bueno voy a valorar su obra el libro surge de la idea de que le proponen hacer una conferencia hablando de las mujeres y la literatura las mujeres en la literatura y ella va a hablarnos un poco de por qué a las mujeres le cuesta tanto poder escribir porque hay tantos muchos más hombres que escriben que mujeres de dónde surge eso de cuál es la diferencia y yo creo que ella es una reflexión súper interesante de eso de que la mujer no tiene dinero la mujer no tiene un lugar propio donde encerrarse a escribir tiene que criar a los niños limpiar la casa cuidar al marido entonces las oportunidades de desarrollar un talento no eran iguales para unos que para otros y yo creo que eso es muy interesante y estoy muy de acuerdo además ella mencionaba libros y autores que habían criticado eso en la mujer como que la mujer no tenía el talento que tenía el hombre y era muy triste leer esos comentarios de autores que se supone que son importantes porque claro cómo va a desarrollar un talento una mujer que se tiene que cargar de tantas cosas cuando tú no te vas a encargar de nada más no solo de eso aun teniendo una vida menos intensa con menos oportunidades de estudio de cultura de viaje de experiencias muchas mujeres habían conseguido unas novelas muy notables como pueden ser las Bronte aunque no mencionaban Bronte cosa que no le perdonaré nunca pero bueno como Jane Austen no sé como Josh Elliot muchas mujeres que habían conseguido pues eso son novelas muy importantes sin haber tenido las oportunidades a lo mejor que han tenido los hombres de conocer el mundo y de hacer cosas ¿no? pero también critica que novelas como las de las Bronte como el de Charles Bronte en especial tiene muchas críticas de fondo y eso como que no permite la honestidad de la novela como que la autora el escribir desde la rabia no permite que la novela sea más de lo que es yo con eso no estoy de acuerdo por eso no no he casado del todo con todo lo que decía aunque me haya encantado el libro porque yo creo que precisamente otras muchas mujeres pudieron escribir después gracias a que mujeres como Charles Bronte o otras criticaron tanto ¿no? lo que le faltaba a las mujeres ¿no? pero bueno ella misma en su novela critica la actitud de muchos hombres hacia las mujeres con lo cual por eso digo que muchas veces era contradictoria lo que criticaba con ella misma el caso es que aún así el libro me parece espectacular creo que ella tenía conceptos muy claros en 1929 que hoy en día todavía siguen sin ser claros para muchas personas como por ejemplo que no sé hay mujeres que se sientan atraídas por mujeres y no pasa nada como que la mujer necesita independencia económica como que no tiene que depender de ningún hombre jamás en la vida y que de ahí va a salir su independencia real también me gustó mucho que habla del fascismo y habla del fascismo pues 10 años antes de que empezara la segunda guerra mundial y habla de una manera que pareciera que supiera lo que iba a pasar de cómo iba a desembolcar todo lo que se lió y cómo iba a acabar unos años después y no sé me dejó muy impactado eso que parecía que tenía ideas muy actuales sobre muchas cosas aunque luego tuviera otras que no fueran tan actuales pero creo que fue una mujer muy avanzada para su época y creo que es un libro que merece la pena leer por eso porque realmente te hace ver que gracias a un burguer como ella pues hoy en día se ha avanzado tanto además creo que es un libro que no es difícil de leer sé que hay gente que me ha dicho que le ha costado leerlo a mí no me ha costado nada leerlo me ha parecido súper ameno y de hecho yo tenía miedo de leerlo porque me habían dicho que Virginia Woolf era muy densa imagino que tendrá otros libros más densos pero este que es un ensayito a mí no me lo ha parecido y nada hasta aquí el wrap de hoy espero que os haya gustado espero que si habéis leído alguno de estos libros me comentéis que os haya parecido y nada que me digáis que habéis leído este mes que en fin lo típico que el libro os ha gustado más que el libro os ha gustado menos lo que queráis como siempre y nada yo recuerdo que hay que permanecer en casa porque tenemos que pensar en todos no en nosotros mismos solo y aprovechar para leer para ver cine para jugar a un juego de mesa con tus padres lo que queráis pero en casa y nada que como siempre gracias por suscribiros gracias por comentarme y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!